La idea es llamar la atención de los mejores jugadores de póker y hacerte pasar por una puerta. Y eso es lo que te voy a enseñar. Ahora sí, a montar este numerito en el casino. No está mal, pero... ¿Póker de Jota? No te lo puedo creer. ¿Los es otra? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Sí? Lo siento mucho, perdón por llevarme todo su dinero, señor. ¿Me vas a contar quién es esa amiguita nueva que tenés? ¿Esta es tan guapa? A ver, ¿querés saber? Se llama Elena Bocanegra. No hay nadie. La gente que estaba ahí se fueron. Un amigo del trabajo, Luciano. ¿Pasa que no aparece, lo llamamos y estamos preocupados? Mirá, de él no sé nada. Yo lo que vi fue a la mujer, a los hijos y a la pobre suegra. Que no sé cómo la mueven estando tan enferma. Don Rubén no la ha visto. ¿Y eso lo encontraron en el mismo sitio? Así es. Perfecto. Sí, lo veo perfecto. El punto de encuentro es en la iglesia de Santo Domingo. Es mañana a las 11 de la mañana. Primero tenemos que seguir a Matos. Y después el hombre seguramente nos lleva al jinete rojo, ¿no? Lo mejor es que Antón, tú y yo nos ocupemos de ese seguimiento. ¿Crees que con esos números ya podamos empujar la reforma o qué? El apoyo de Cardenas es imprescindible. Bienvenido, señor diputado. Gracias por aceptar la invitación, ¿eh? Muchas gracias, señor presidente, pero no lo voy a negar que me sorprendió la invitación. Entre usted y yo hay más cosas que nos unen que las que nos separan. Creo que va a estar más difícil de lo que creíamos, compadre. Yo creo que le vamos a caer por otro lado, fíjate. Si Elena te diera... Tenemos una relación abierta. Llegó mi taxi. Qué lástima. Me quedo con las ganas. Aquí solamente juegan aquellos que mis tres pedantes amigos les parece digno rival. Vamos a ver cuánto te dura la suerte. No, 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 no. No, 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 no. No. Yo necesito saber cuál Mencosa está lagiendo. No entiendo какой. Yo necesito algo a negociar con ella. Cosa no está 행복ando con результатos, y algo que le le has dicho. Cuando ella no está feliz con resultados y se Alert persistence, está mal ha variation de golpearlas. ¿Cú much tienes que en protegerlas? Es que es que crezca está lo que pasó con Higgins. Él intentaba tienes que perrecer ella, y ahora se está. I know, Charlie, but you and I, we're smarter than Higgins, so trust me, let's go. Come here, give me a hand. Come on, come on. What kind of proof do you think that Higgins hid? I don't know exactly. Of course I didn't say, but it's gotta be big. Good evening. Did you make any progress? Not yet, but I am confident that we will soon enough. They won't be very happy to hear that. I'm aware of that. You think what Higgins knew has to do something with his meeting? Most likely. Okay. What do you mean, Senator? Ladies and gentlemen, Senator Kozer is here. Please be seated. Someone may be in. Let's not fight about it, please. Okay? Thank you. I understand that there have been some concerns. I want to reassure everyone here tonight that everything is well in hand. Do you recognize anyone? No one? Me neither. We are all exposed. We're at risk. It's not comfortable. It's nothing personal, mister, but... Let's just... What the f*** are you guys talking about? Well, no is that I don't want to take care of all your money. I would love it. But I thought it would be that this would be a reunion of business. Well, it's that for my friends, the business can't wait. Relaxate, tranquila and you're going to be with it. That's for verse. Here we go. We're at the limit of the price. What means that you can't pay for what you want. You can't pay for the price. You can't pay for the price. Tell me if you're not so beautiful. How beautiful. Cada una de estas vale 15 mil dólares, eh? 15 mil dólares. Se vale tres veces más que la moneda más cara de ahí arriba del casino. Así es. Y para entrar, como mínimo, se necesitan dos fichas de esas. Y sea lo que sea, no te podés negar a entrar. All in. Todos apostamos, todos jugamos. Como dijo Big Julie, el dinero no es todo. A menos que estés jugando una partida de póker. ¿Qué pasa, Elena? No, perdón, perdón, perdón. Lo que pasa es que me parece un poco chistoso que tengan el mismo tatuaje. ¿Qué? ¿Es parte de una secta o son fans de Popeye? No tiene una explicación. Es un poco rarito que tres hombres, hechos y derechos, tengamos el mismo tatuaje. Ay, no, convengamos que tiene razón. Más que es rarito, sí, son fans del club de Popeye. Sí. Dios mío. Bueno, lo que pasa es que cuando terminamos el secundario hicimos un viaje a Japón y ahí nos enteramos de la leyenda del hilo rojo. ¿La conoces? No. Básicamente los japoneses creen que existe un hilo rojo invisible que une mágicamente a los destinos. Y bueno, a nosotros nos pareció buenísimo en ese momento estar unidos para siempre. Y acá estamos. El hilo rojo se tatúa en el dedo menique. Nos parecía un poco femenino, ¿no? Entonces nos hicimos el ancla acá en el antebrazo. Está un poco desdibujada ya, pero... No, pero está bien, está bien. Yo no me la pienso borrar nunca. Yo tampoco. Que digan que es grasa, fea... No, no digan... El ancla nos trajo más suerte que los sabanos de Gregorio, ¿no? ¿Empezamos? ¿Perdón? Eh, bueno... Un momentito, ¿no? Ya vi que ustedes tienen su cábala, sus tatuajes y esas cosas de los tres, pero yo cuando apuesto y como apuesto muy fuerte, me gusta tomarme un buen tequila. Bien. Si no les importa. No, por favor. Ahí tiene problemas, me parece súper justo, ¿cierto? No, problema no. Si ganó como ganó sin tequila, imagínense lo que nos espera. Jorge, trae el mejor tequila reposado para Elena. ¿Qué pasa? No me digas que mis tres amigos lograron intimidarte. No, no, no. Para nada, para nada. Lo que pasa es que... Bueno, Felipe ya sabes cómo es. Entonces, pues, te tengo que avisar porque... Yo creo que voy a estar aquí esta tarde, ¿no? Felipe sabe que estás aquí. No tiene que preocuparse. ¿Qué? ¿Tranquila? Bueno, pero también aquí los caballeros, yo creo que después de todo esto, pues, ya no van a tener energía para hablar de cosas importantes. No, no nos conoces. Nosotros podemos pasar del árbol a la noche. Olvídate por un rato de los negocios, Elena. Jugemos. ¿Sí? Claro, por supuesto que sí. Bueno, pues, salud, ¿no? Salud, salud, salud. Salud. No te voy a desfraudar, Felipe. Gracias. Salud. Salud. Y que gane el mejor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está bien? Vamos, para menos a mí. Para, para, hay que lavarla porque está llena de vida. Olvídate, olvídate que llevarás a una curación. Vení, vení, vení. ¿Pero cómo? Tranquilo, tranquilo. No sé. ¿Dore mucho? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, mucho. Te ofrezco disculpas. No sé qué pudo haber pasado con esa copa. Bueno, cualquier cosa que necesiten. Estoy súper pendiente. Gracias, gracias. No tiene más que avisarnos. Muchas gracias. Estoy pendiente. Gracias, gracias. Permiso. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? No, pues, pasó que si no hacía esto, era que me iban a cachar que no sé jugar póker. Es eso. Pero, cariño, la próxima vez, no sé, di que tienes a qué, que no seas tan salvaje. Ya, ya, ya sé. Lo voy a tomar en cuenta. ¿Y crees que alguno de ellos es la persona que estamos buscando? No, no creo. Estoy segura. ¿Cuál? Pues, ahí está la bronca. Cualquiera de los tres puede ser. Ah, me quedé en las mismas. Es que los tres tienen el mismo tatuaje. ¿En serio? ¿Los tres? Tal cual lo dijo Karen. Un ancla. Aquí, así. Entonces, ¿y ahora? Ha sido una velada inolvidable. Gracias por sus atenciones. Espero que pronto nos volvamos a ver. Cecilia de Cárdenas. Sería bueno que le mandaras una notita ahí de agradecimiento, ¿no? ¿Y sabes qué? Deberías de invitarla para que se venga a tomar un cafecito, un tecito aquí contigo en el palacio, para que le enseñes los jardines. Creo que a ti se te está olvidando algo. ¿Qué? Huich. Óquila. Pues que ya me reeligieron, que nadie me avisó, ¿o qué? No, hombre. Ese c*** de Cárdenas no me ha apoyado todavía. Bueno, tú quieres que yo sea amiga de Cecilia, ¿no? Yo puedo ser su amiga. Aunque me parece que es una persona... como superficial, ¿no? Hueca. Pero bueno, pues yo puedo disimular. Yo puedo ser su amiga solamente con la condición... de huicho. Otra vez la burra al maíz. Está bueno, pues. Te voy a cumplir la palabra. Te voy a traer al huicho mañana. Pero también te voy a poner una condición. ¿Cuál? Que me ayudes en todo lo que yo necesite para la reelección. Sí, señor presidente. Yo le voy a ayudar en todo lo referente a su reelección. ¿Y ese tonito por qué? ¿Cuál tonito? Te lo estoy diciendo de verdad, de corazón. Pues será que ya estaba acostumbrado que me trataras mal, pues. Bueno, pues ahí si me haces el favorcito, le hablas a Cecilia, ¿no? Yo le hablo. Yo le hablo. ¡Gracias! Sí, mira, voy a dejar al arqueólogo donde hemos quedado, en el punto donde lo van a recoger los hombres de Rubén y luego voy para Cusco, ¿ok? ¿Va a pasar por la galería? No, 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 porque voy a aprovechar que no tengo clases para ver si voy al dentista y hacer unas cuantas diligencias. ¿Cuándo voy a conocer a Rubén? A ver, lo vas a conocer cuando él diga que quiera conocerte. Si estoy asumiendo el mismo riesgo que usted, mínimo debería ser para ti. Voy a ir al arqueólogo, te llamo luego, ¿sí? Yo lo vi. ¡Ey! ¡Ey! Bernardo Matos. Mucho gusto, bien, a mí la... Bernardo Matos. ¿Qué tal? Bueno, te enseñaron la pieza que... me enseñaron por foto, para que veas que sea todo, ¿ok? Sí, 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 sí. Bueno, vamos a ver. Esto debe ser local y entregaron ayer a Matos. ¿Y que es lo que puede ser? Vamos. Ya, oye, ¿te tardaste un...? Ya, si es que no me querían dejar pasar. He tenido que usar mis encantos, pero claro, así, disfrazada de Lupita tan seria, pues como que no, no, no me funciona. Pero Fedor tenía razón, ¿eh? Los dos últimos pisos pertenecen a la transportadora Dorsman. Dorsman. Es este lápido de Hugo. Sí, y él es el gerente. Su nombre aparece así en un tablero en la entrada. ¿Pero qué? ¿Fuiste hasta en las oficinas? No, que no me dejaron pasar de la recepción. Mira, imagínate el peor aeropuerto en seguridad del mundo. Pues échale el doble. Ay, ay, ya, estás exagerando, ¿no? Te lo juro que no me han dejado pasar de la recepción, que hasta querían que pasara por dos escáneres de esos de metales. He tenido que decir que estoy embarazada con el trabajito que me cuesta. No, pues imagínate, va a ser un rollo poder dar con ellos, porque Pablo también dice que tienen muchísima seguridad de estos tres tipos. Sí. Yo creo que lo más lógico sería saber primero cuál es el jinete Bayo. Ya. ¿Tú crees que son los tres? No. No, porque Karen dijo que era uno, no, dos de uno. Ya, pero los tres coinciden con lo que dijo Karen. Los tres juegan en un casino clandestino y los tres tienen el ancla tatuada en el antebrazo. Ya. Bueno, espero que a Fedor Batman y Landero les esté yendo bien en lo suyo, por lo menos. Oye, ¿y tú no crees que a Landero no les va a ir un poco a andar seduciendo a la tal Julieta ese? A ver, no, no lo hace porque quiera, lo hace porque tiene que hacerlo. Bueno, ya, lo tiene que hacer, pero en mi experiencia te digo que hombre es hombre. Oye, oye, amiga, deja de meterme cosas en la cabeza. Además, esa es la única manera que tiene de meterse a la computadora de Julieta. Bueno, mientras solo se hace lo que me da. ¿Sabes qué? Vámonos. Apúrate y ve las instrucciones de Fedor para ver si esa es la dirección del tal Samuel. ¿Qué lo hago? ¿Me dicen que es aquí donde debo dejar una queja? Bueno, eso depende de qué tipo de queja o de quién se quiera quejar. Pues de la gerente. De mí. Imagínese usted que esta madrugada dejó a un extranjero en el bar que, según sus palabras, corría peligro. Bueno, por lo que veo, a ese extranjero nada le pasó. Está en perfectas condiciones. Pues no puedo dormir toda la noche. ¿Le parece poco? Yo, en cambio, dormí profundamente. Pues me gustaría, pero no le creo. Nada me perturba el sueño. Siempre te portás tan seguro, vos. ¿Te molesta? ¿Cómo siguió Elena? Porque me contó Lorenzo de su accidente. Pues, Elena, Elena, no pasó nada. Está tan bien que ya se fue de compras. Te soy sincero. Yo no vine a hablar de Elena. ¿No? ¿Y de qué viniste a hablar? ¿Necesitas que te haga un dibujo o que te lo explique con plastilina? Me parece que no. Que no va a ser necesario. Pará, 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 pará. Tenemos que ir a una habitación. No, a una habitación la próxima vez. Vamos. Pero no puedo, me tengo que ir sin trabajo. No, ¿te gusta el riesgo? Ay, me encanta, pero si no, y Lorenzo me echa. Entonces, grande, de no hacer ruido. Qué raro esto. No, debería estar funcionando la planta de reserva. ¿No ha pasado otras veces? No, por eso es muy raro. Voy a tener que ir a hacer unas averiguaciones. ¿Vos me podés esperar acá? Claro, ¿eh? ¿Cómo estoy de cara? Perfecto. ¿Adiós? Espérame, ¿eh? Espérame, 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 espérame.